Muy buenas a todos, bienvenidos a un nuevo vídeo de Kingdom Hearts Final Mix 2 Y si visteis el capítulo anterior, nos quedamos justamente aquí Sí, dije que iba a hacer un corte y que iba a ir a cagar Pero me tuve que ir, me tuve que ir Y bueno, un saludo a Merry, chao Y a ver, ¿qué teníamos que hacer? ¿qué teníamos que hacer? Se me ha olvidado, vale, creo que tengo que ir hacia arriba, hacia la cumbre Aquí está Sanjuk con mis propios ojos, ¿está bien? Vale, sí, 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 sí Vale, tenemos que ir hacia la cumbre Hay que ir hacia arriba, obviamente Dios, llevo toda la semana haciendo ejercicio puro y duro Y de verdad, no sabéis lo cansado que tengo el cuerpo Hoy mismo acabo de llegar de jugar al fútbol y de verdad No sabéis lo malo que es esto de estar haciendo demasiado ejercicio A ver, el cuerpo se coge una sobrecarga importantísima A ver, quijarro frío, venga Ho, 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 chocho todo, ho, ho Ho, vamos Willy, sube de ahí Willy Ahí, ho, chocho todo, ho, chocho todo, ho, chocho todo, ho, chocho todo Vale, vamos a coger, a romper esto De paso, cogemos el cofre Y cogemos la polita de fusión Oh, impulso, Albi Impulso, impulso Venga, a ver, baúl Eh, Sora Perfecto, vale, vamos a quitar esto Que odio, odio tener esas cosas de nuevo ahí Me molesta una puta barbaridad De verdad, es muy molesto A mi parecer, eh, para mi es muy molesto Tener esas cosas de nuevo ahí No me gusta Yo soy demasiado ordenado, aunque ahora mismo No sé si se verá, tengo una camisa ahí atrás Porque de verdad, no No tengo ganas de Recogerla Recogerla El halcón Tenemos a Sanju El hijo de fruta este El malo maloso, ay, de Mulan Oh No Bueno, espero que os esté gustando la serie Sé que tampoco soy un youtuber Un youtuber Obviamente famoso Ni tampoco tengo tantas reproducciones Como Como otras personas Pero yo creo que lo hago bien Yo creo que comento bastante bien Uh, vale Vamos solo con Sora Me parece perfecto Puedo yo solo Y lo que está diciendo es que No tengo tanta fama Como Es más, no tengo fama ninguna Ni siquiera Me ve nadie O sea, tengo como mucho 50 reproducciones Como mucho Como mucho, eh Y a ver Ahí, trampa veloz Oh, oh, oh Venga Giro divino Giro arco iris Venga, a ver Sua, sua Vamos, Jimmy Ahí, dale fuerte, Jimmy Aquí Wilson Ahí Esa es Venga Ahí, a tope, a tope, a tope Me tengo que acabar con La Con una gran Una gran Cantidad de sin corazón A ver Vale, no sé cuántos tendré que Derrotar Antes de que se acabe el tiempo La verdad No tengo ni puta idea Porque si tengo que derrotar A casi todos Va a ser casi Putulamente imposible La verdad, eh Oh, blanco fijo Y mágico Vale, me Me gusta Me gusta eso Me gusta más Eh ¿Cómo se llama el ataque este? Vale, no No lo he derrotado ¿Verdad? No lo he hecho bien Creo De verdad Hoy tengo el pelo Un poco mal De verdad Estoy tan cansado Que no No tengo ganas Ni de peinarme Vale, vale Lo he hecho bien Lo he hecho bien Por suerte he subido el nivel Gracias a A los sin corazónis A los sin corazón Hostia, se ha bajado De frames Puto Sanju Está corriendo a fondo Por la puta nieve Tío, yo Yo hago eso Y me caigo Seguramente ¡Dios mío! Bueno, aquí Mulan Hace lo mismo Que lo de la película ¡Oh! ¡Sua! Venga, ahí Apunta Hacia ahí arriba ¡Hasta la próxima! ¡Oh! Oh, Flint Flint Necesito... ¡Ah! ¡Hey! ¡Hey! ¡Dios mío! ¡Ah! ¡Totama por culo! ¡Hola! ¡Hola! ¡Ojo! ¡Ojo! ¡Mi madre! Pobre Musu A mi Musu Me encanta Es precioso Pero el pobre Me da una pena cuidado que la lía, cuidado que se lía 3 penaltis a favor del Barça ahora contra el Sporting dale dios tar 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 joder tío qué sueño tengo de verdad es que son las... espera eh son las 9 y 10 tiah se va mañana mañana me tengo que levantar temprano para ir a jugar al puto fútbol otra vez tío no No paro, no paro. Debería descansar. Debería descansar. Y luego me transforma en una cañoncola. Los caballeros van a escuchar sobre esto. ¿Sabes? Eso es lo que me doy. No puedo tomar esto ni más. Vamos, Mulan, vamos, 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 y vamos a casa, chica. ¿Mushu? ¿Qué? ¿Mulan? ¿Una mujer? No puede ser. ¡Ping! ¡Captain! ¡Oh, chico! ¡Estás bien! Sabes, ¿no? Sabes que Ping era realmente una mujer en disquise. No puedo creer que te mentes a mí. ¡Hija de fruta! ¡Ay! El puniñor, el puniñor, el puniñor, el puniñor de la prensa... ...es la muerte. ¡Suscríbete de mi vista! ¡Ahora! Estás todos descansados. Pero, Capitán... Mi plata se repagina. ¡El emperador está esperando! ¡Muy fuera! ¡Muy fuera! Me lo rompí. Gracias a todos. Desculpe que te llevaste en problemas. Gracias a ti. Así que... Quiero decir... Mulan... ¿Qué vas a hacer ahora? Volte a casa. Vete 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 a casa. Todos son amigos maravillosos. Ahora que lo voy a enseñar. Veréis la única... La única habilidad que ha conseguido Mulan. ¡Ojo! 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 Una. Y ahora una. Autolímite fuera. Extrapira, extraobjetos... Esto... Polla, polla, polla. Pollo, pollo, polla. Vale. Pues... Listo. Ahora hay que ir hacia... La... La plaza del... De... Es que... ¿Cómo se llama? Sí, sí, sí. Eh... ¿Cómo se llama la zona esa ahora, tío? No me acuerdo. ¿El castillo? No. ¿Castillo? No lo recuerdo. ¿Qué coño pasa, tío? ¿Qué me pasa? No recuerdo cómo se llama el sitio. ¿Castillo? Sé que es una plaza. Es una puta plaza. Ya está. Pero no recuerdo el... El... ¿Lo que es? ¿Castillo? ¿Mansión? No. Porque... O sí. Le ponen también mansión... A los... A las casas grandes de... Del emperador. Es que creo que es... Es que creo, creo que es... Eh... Castillo. Pero no... La verdad es que no estoy nada seguro. Ojo, el calvo. El alcalde en el perro... Let' policy is out. El wen es vivo. El se aumenta para la ciudad imperial. Tenemos que warnها a Shang. Pues hay que ir raudos hacia el castillo del emperador ¿Veis? Lo dije bien, lo dije bien Soy un puto desconfiado No confío nada en mí Venga, aldea Vale, vamos a guardar primero Venga, ahí guardar Segunda, sí Nivel 12 ya 2 o 13, 12 Madre de Dios, tú Estamos bastante bien De nivel, creo Pa, pa, pa Ahí, coño En el, uh, uh, pegatina Pegatina, ven aquí, mi amor El despertar Vale, voy a hacer una cosa A ver, diario de pepito Eh, colección, vale Puzzles Puzzles, el despertar Vale, aquí tengo ya puesto esto Así que vamos a colocar este aquí Y este aquí Y este aquí Sí, va aquí Aparte, fijaos en la parte de aquí abajo Que tiene el bordecito rojo Que hace que os veáis mejor Vale, este va Así, aquí por huevos Tiene que ir O no Da igual No se ve bien Gua Vale, este Creo que va ahí Ese creo que va ahí Vale Empiezas Aquí nos faltan 6, 5, 5 Vale 6, 5 Cuidado Cuidado con mis matemáticas, eh Cuidado Cuidado ¿Qué os hago así? ¡Oh! ¡Ocho! ¡Ocho! ¡Cero! Cuidado 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 13,14 Pi Tranquilos Esto ya Esta fumada Esta ida de De polla Se mira Dentro de poco Tranquilo Ahí ¡Oh! 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 Vale A Mulan le sube la fuerza Vale 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 Ahí Eh Relájate Oye Relájate Ahí Eso Vale Y nos aumenta la vida Obviamente Bueno, nos aumenta Nos recuperamos vida Estate quieto Deja de darme Deja de darme ¡Willy! ¡Willy! Ten cuidado Willy Vale Bien Estoy por usar La fusión Para recuperar Algo de vida Y aparte Así Lo subo de nivel Venga La uso Total Así de paso Voy un poco más rápido ¿Ves? Es que la La fusión Viene de puta madre Ahí Su 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 Uy Coño ¿Pero a que muero? No, no, no No voy a morir Ni de coño Más me vale Más me vale Porque encima voy con la fusión La que menos Me gusta Más o menos Eh Es la sabia Es la sabia ¿Por qué? Pues básicamente No pego Sino voy Va disparando Es la que menos Me gusta Pero a ver Que está chetada Sí Pues obviamente Sí Obviamente Todas las fusiones Están chetadas Lo que Esa La única Que es la sabia Es la que menos Me gusta La antiforma También Está guapa De cojones Pero A veces Te puede Venir Mal de cojones Sean Yu Está vivo Se va a ir Este camino ¿Y por qué Debo creerte Esta vez Pero Ella te dice La verdad El castillo Este Es enorme También Ahí Hijo De puta Hijo De pu Hijo De pu Winnie De pu Vaya Vaya Caray Que tiene El tío Este De De Sádico De Por De Por De Madre Dios Tío Mi madre La 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 Drogaban Los tíos Esto Joder Capitán Seguiremos La Corte Y Puedes Salvar El Emperador Puto Donald Puto Donald Donald Tío Bueno Ahora Ahora Tenemos que Pelear Contra Bastante Sin Corazones La verdad Bastante Pero Por suerte Tengo puesta La fusión La valiente Me gusta bastante La verdad La mejor Obviamente Oh Bien Salto Altura Perfecto Esto nos va a venir De puta madre Ahí Bien 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 Bueno Ahora si Estate quieto Willy Gregorio Venga Ahí Muerto Cabrón El emperador Está en peligro No hay tiempo Que perder Vamos para allá Vale Ahí recupero Un poco La vida Porque la verdad Que estaba En la mierda Absoluta Un golpe A lo mejor Y moría Si o si Vale Vamos a Por Sanju Wow Ahora Vuelves a mí Ahora Vuelves a mí Toma Guantazo En toda la boca Tú Y lo tiras Madre de Dios Que 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 Actuación Que valiente El hijo De puta Este Que valiente Es su normal El capitán Madre de Dios Tú Retrasado Yo lo siento Pero Es un poco Gilipollas Pero bueno Por cierto El diseño De la espada De Muran Nunca O sea Si me había fijado Obviamente Porque se ve Pero Ahora es cuando más Me fijo Y me gusta Bastante El diseño Del mango Esa boca Así Que termina En dientes Y sale La espada Por la boca Está Está bastante guapa Aunque me recuerda A los chimaru Y me provoca Todo Pero bueno No pasa nada No pasa nada Venga Sanyu Hijo de Puu Ven aquí Hay un triángulo Triángulo Hay que spamear El triángulo Ho Venga Aquí hay que pegar A estos hijos Joder Que pesado eres Macho Mulan Ayúdame Mulan Ahí no puedo usar El límite Con las fusiones No se puede usar límite Ahora La voy a usar Obviamente Y aquí Hay que estar Así todo el rato Hay que estar con aquí Y ser triángulo Todo el rato ¿Por qué? Pues porque Aparte de pegar Tú con Sora Con el triángulo Pues Se pega con Como un lato Coño Vale ahí Perfecto Ahí Ahí voy a ir Preparando la poción Sua Venga Sora Perfecto Madre dios Al puto pájaro De los huevos Me está tocando Bastante la moral El pájaro de los cojones Venga ahí Ahí Voy a matarte Cabrón Venga vamos Vamos Voy a preparar Aquí Este El éter El éter No la ultraproducción Perdón Venga te mato Uy casi Venga con un hielo Alá Oh helicóptero Y nos sube la vida A Wuffy Aprende Wuffy Turbo Y a Donald Algo más Que no he visto Pero bueno Helicóptero Nos viene bastante bien Para los enemigos Aéreos Porque hace así Un chuchu Está guapo Es como lo que hace Su normal este El Sanju Pero Más molón Más molón Bueno Muy bien Debemos ser derrotados A Sanju Con bastante facilidad La verdad Oh yeah Mulan es el mejor Mulan es el mejor Espera un momento Yo soy el mejor Moshu es el mejor Moshu es el mejor El Mushu es el mejor He escuchado un gran parque de ti Fahmolan Te rompiste la armadura de tu padre Eras subescogida Volviste a casa Impersonado un soldado imperial. Usted ha deceitado a la comandante de la comandante, ha deceitado a toda la armada chinesa, y ha deshonorado a su nombre de familia. Nosotros tenemos la imagen. Usted es una mujer joven. Y en el final... Usted ha salvado todos nosotros. ¡Sí, sí! ¡Vamos! 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 ¡Ahora se le hace! ¡Captain Lee! Vale, ahora le cedé en la espada de Sanyu a Mulan Que por cierto, me gusta bastante la espada esta, está chula también Así 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 que el mundo sabrá lo que es Lo que has hecho por China China Gracias Mulan Sí Sora Donald Goofy Sí, señor Gracias Gracias ¿Es todo lo que hay que tomar? Capitán Si te deseas ganar el corazón de Fa Mulan China's la mayor mujer Tu tienes que ser un poco más eloquente que eso ¿Qué pasó? No, 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 no te preocupes de eso, eso es realmente técnico, solo para los guardianes No, 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 que cabrón Me gusta bastante como habla Musu... Si parece que lo saca del suelo tío Me gusta bastante como habla Musu en inglés, parece que rapea un poco Me gusta, me gusta, me gusta, me mola En español es más hijo de puta Pero en inglés, bueno, bastante Vamos, Jimmy Vaya espectáculo de luces Yo no sé qué es mejor Por si fueras artificiales o esta puta mierda De moverme ¿Está bien si volvamos a visitar? Claro Nos esperaremos a tu vuelta Estos dos juegan bien Cuidado, soldado Adiós, Sora Donald Goofy Puto puso, tío Que me hace gracia No puedo dar de reírme Bueno, conseguimos la llave espada Dragón oculto Devuelve PM en relación proporcional Al daño que recibes Vamos, que tiene aspirar daño Lo que se suele llamar Aspirar daño Que proporciona el daño Pues nos aumenta la magia Bueno, aumenta Conseguimos la magia que note Vale Bueno, tenemos ahí Ahora fuera de cámara Voy a hacer esta puerta Y en el siguiente episodio Nos haremos el mundo De Casilla y la Bestia Así que no, nada Dios, que asco Así que nada Espero que os haya gustado Que os haya gustado Que os haya gustado Dale me gusta Comenta lo que te da la gana Suscribete Que las de abajo en la descripción Suscribete a mis redes sociales Que las de abajo en la descripción Y a mi canal de YouTube Para no perderos Ninguno de los vídeos Un abrazo Y hasta la próxima Chao